Es muy grato para mí hoy estar acá con ustedes, con sus familias, con los altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para destacar la trayectoria de quienes hoy ascienden a nuevos niveles de responsabilidad. 95 promociones de oficiales ha tenido la EMAVI desde su fundación en 1933 y se ha destacado siempre, en especial por su compromiso con la diversidad al incorporar a las primeras mujeres en 1979 y abrir sus puertas a los primeros bachilleres en 1997. Hoy celebramos la graduación de 166 nuevos oficiales, entre ellos cuatro alferes extranjeros que se suman a nuestro compromiso de cooperación internacional. La formación en la EMAVI no solo se limita a la instrucción militar, sino que también se enfoca en el desarrollo integral de los cadetes y alféreces. El modelo estrella que abarca los componentes militar, deportivo, líder aeronáutico, profesional y de servicio, respaldado por el fomento del bilingüismo y el pensamiento crítico, forja oficiales capacitados y versátiles. En el año 2022, la escuela dio un paso crucial con la inauguración del Centro de Operaciones Espaciales, una instalación de vanguardia que potencia nuestras capacidades en operaciones espaciales y fortalece nuestra posición en el ámbito internacional. Este logro fue recientemente destacado por una Comisión de Alto Nivel de Estados Unidos, reafirmando nuestro avance y liderazgo en el sector espacial. Hoy, con orgullo, ascendemos a 166 oficiales, incluyendo el primer puesto del curso regular de oficiales número 96, el subteniente César Felipe Gaona Osorio y el primer puesto del curso de oficiales del Cuerpo Administrativo número 96, el subteniente Carlos Andrés Jiménez Hurtado. Estos hombres y mujeres que hoy ascienden representantes de diversas regiones, así como de la comunidad internacional, son el reflejo de la diversidad que fortalece nuestras fuerzas. El compromiso de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está naturalmente vinculado a la formación militar, pero se evidencia en logros y contribuciones significativas, desde la disminución del tráfico ilícito hasta el desarrollo y lanzamiento del FACSAT-2, de manera que con cada acción se resalta este papel fundamental de la Fuerza Aeroespacial en la protección y desarrollo de nuestro país. Hoy es también un día de renovación del compromiso, compromiso con la institución, pero sobre todo con la Constitución y con la patria, compromiso con la democracia, compromiso con la población, pero igualmente un compromiso por el respeto absoluto de los derechos humanos, un compromiso siempre permanente con la integridad que cada uno y cada una de ustedes sean inspiración, soporte, referente de quienes dentro de la Fuerza están a su lado, de aquellos con quienes comparten su vida cotidiana, y que precisamente por ese compromiso de ustedes, por ese actuar ético, no sólo en lo personal, sino también en su entorno y en el rechazo también absoluto por cualquier forma de corrupción, lideren igualmente dentro de la sociedad una muy necesaria recomposición ética que requerimos hoy en nuestro país. que con el concurso de ustedes, con el concurso de todas y todos los integrantes de la Fuerza Aeroespacial, pero igualmente del Ejército y de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, que toda la Fuerza Pública pueda, en una reflexión profunda, pueda no sólo lograr óptimos niveles de transparencia, de integridad, sino que sean también referente ético para la sociedad. En ustedes no está sólo la defensa de la soberanía ni la defensa del cielo azul. En ustedes está la defensa de la democracia plena. Y en eso también en la contribución que desde el aire prestan ustedes a los hombres de tierra en la necesidad de tener sobre los territorios el debido control que impida la expansión o consolidación de grupos armados ilegales. el apoyo que desde el aire prestan ustedes a los hombres de tierra en esa tarea es realmente extraordinario. Y en eso entonces igualmente la necesidad de un compromiso en el trabajo conjunto de todas las fuerzas por lograr que nuestro país si bien no en el futuro inmediato pero esperamos que pronto sea posible pueda llegar a espacios de paz de convivencia de armonía cuando tantos compatriotas nuestros nos invitan hoy a la confrontación a la contradicción a la polarización en momentos en los que como nación debemos tener una verdadera unidad una unidad en torno a los temas fundamentales que igual interesan a sectores de izquierda de derecha de centro cualquier lugar que se ocupe en el espectro ideológico porque debemos tener una identidad nacional y esa identidad se construye en torno a aspectos básicos sobre los que además no sólo podemos dialogar sino que sobre ellos construir una patria que tiene que ser amable para todos y todas sus habitantes sin ninguna distinción y en ese papel de construcción de paz he venido insistiendo que la tarea de las fuerzas militares es fundamental que no es posible construir la paz sin el concurso de las fuerzas militares y también de la policía nacional y de allí entonces que actos como este de hoy que es naturalmente de regocijo para ustedes que representa un éxito un avance en su carrera militar que es de regocijo de aplauso de emoción para sus familias un acto como este hoy también tiene que ser un acto de renovación de compromiso y a eso los llamo porque es indispensable que con el despliegue de las mayores capacidades que actualmente tenemos que además requiere un incremento en esas capacidades pero es indispensable que con esas capacidades logremos tener una presencia en todos los territorios logremos afectar cualquier pretensión de sectores delincuenciales en el país cualquier pretensión de organizaciones armadas ilegales cualquier pretensión de la criminalidad organizada y en eso es bastante en lo que pueden contribuir hombres y mujeres de la fuerza aeroespacial pero en general de toda la fuerza pública y que como lo hemos dicho en otros espacios la necesidad de una presencia integral de la fuerza pública una presencia cercana a la comunidad finalmente ustedes también son parte del pueblo de manera que es una cercanía a ustedes mismos a sus familias a sus vecinos es una cercanía desde la posición que se tiene ahora en los en las tareas que se les encomiendan con toda la comunidad para lograr que ella se sienta respaldada segura protegida por todos y todas hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la policía nacional que honrar ese compromiso signifique como también hemos venido repitiendo durante todo este tiempo también de parte de la sociedad la renovación de la gratitud que tiene con todos los integrantes de la fuerza pública porque en la acción de ustedes está igualmente la posibilidad de bienestar para toda la población felicitaciones pues a los ascendidos a sus familias y a la EMAVI por este logro significativo que sus futuros estén marcados por el servicio a Colombia y la contribución al progreso de nuestra nación adelante con firmeza y determinación muchas gracias 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 gracias